¡Feliz día! Bueno, muchas gracias. Veníamos a saludar al flamante director de cultura y también actor de nuestra ciudad y también preguntarle cómo ve el arte, en este caso nuestra ciudad, en relación a estas fechas que siempre llaman a la reflexión. Bueno, sí, el segundo lunes de mayo se conmemora el Día del Actor Nacional. Quiero saludar también a todos los actores y actrices de Salto, a toda la comedia del Salto, al Teatro del Salto, al Hormiguero Cultural y a todos los que andan sueltos también, que son muchos. Chulo González, que está reunido de actores de todas las compañías y está haciendo su espectáculo. Marcelo Feo anda en el mismo camino con actores y actrices de todos los grupos. Bueno, un saludo para todos los compañeros que somos muchos, somos muchísimos, que desarrollamos la actividad y cada vez vamos creciendo más y cada vez nos esforzamos todos por hacer las cosas un poquito mejor. Si bien en un tiempo se había perdido quizás ese entusiasmo por el teatro, hoy está aflorando nuevamente y quizás en cada sala o en cada lugar donde hay un huequito siempre hay un grupo de actores. Sí, 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 la verdad que sí. Estamos viviendo un momento en todos los aspectos del arte en Salto realmente maravilloso desde hace algunos años. con el desarrollo que han tenido los artistas plásticos, los músicos, los bailarines, todos, realmente todos. No me quiero olvidar de nadie, pero quiero que estén todos también. se viene dando una gran oferta cada fin de semana en muchos espacios, en muchos lugares de Salto hay oferta variada. Ya no podemos decir que no hay nada para hacer el fin de semana porque realmente lo que está sucediendo artísticamente es importante. hay milonga, de todo. Hay siempre algo para hacer y a precios accesibles, que eso es más importante aún. También hay a precios accesibles, hay entradas que son un poquito más costosas, bueno, la alegría de la inauguración del cine. La semana pasada volvió al cine. Algo que le dio vida a Salto durante muchísimos años. Sí, sí, la verdad que está fantástico. Fantástico, con un sonido increíble y una definición de imagen increíble. La zona está muy bonita. Y es una de las patas fundamentales también de la cultura de un pueblo. César, te queremos agradecer. Y bueno, en nombre tuyo, como director de Cultura, felicitar a todos y a cada uno de los artistas de nuestra localidad. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias.